Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi nuevo canal de información deportiva, bienvenido. Yo soy de Fútbol Club Barcelona, voy a dar noticias del Barça, obviamente, vamos a hablar de Real Madrid, vamos a hablar de muchos equipos de la Liga Española, algunos de la Liga Inglesa, movimientos de fichajes, de todo, un poco, así que espero que os guste mi canal. Y nada, ahora mismo vamos a hablar de Gaby, jugador de Fútbol Club Barcelona, 17 años, que ha debutado con la selección española de Luis Enrique. Bueno, este jugador está siendo tentado y han preguntado mucho por él muchos equipos grandes de Europa, tanto City, Liverpool, Chelsea e inclusive Bayern de Múnich han preguntado por el joven talento del Fútbol Club Barcelona. Bueno, este jugador tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, lo que lo convierte, tras debutar en Luis Enrique en la selección española, en un futbolista muy apetecible para estos equipos. Y es verdad, vamos a ver, no hay ningún jugador con 17 años que tenga ese carácter, que tenga esa garra, esa visión de juego, sabe mover muy bien la pelota, entiende muy bien el juego del Fútbol Club Barcelona, eso es lógico, ya que viene de la cantera, sabe lo que le pide Xavi, entiende muy bien lo que le va a pedir el entrenador catalán, aparte de eso se ha convertido en una pieza fundamental en el equipo Blaugrana en el medio del campo, y ahora con la recuperación de Pedri y tenemos a Nico, tenemos un medio de campo para bastantes años. Su ficha ronda unos 100.000 euros, la identidad entiende que es de justicia mejorar su situación cuanto antes y asegurarse su continuidad, y eso es verdad y es muy importante. Para el primer equipo está cobrando muy poco, él tiene una ficha del Barça B, del filial, hay que recordar, por eso cobra tan poco, y el Barcelona obviamente lo va a querer renovar como hizo con Pedri o como hizo con Arsua, hay que recordar que a Pedri le pusieron una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, y eso es lo que va a querer hacer la puerta para que ningún equipo venga a robarnos a este jugador como nos pasó años atrás con Neymar Jr. Vale, muy bien, ojalá la puerta consiga esto, se ve que el jugador ama al club y quiere triunfar en el club, así que hay que renovarlo, pero ya hay que renovar a Nico también, y Pedri ya está renovado, así que por esa parte del medio ya nos estamos asegurando muchos años y mucha calidad de juego, porque este jugador, como dije antes, viene de la cantera, ya sabe lo que es el tiki-taka, ya sabe lo que es mover el balón, ya sabe lo que es jugar psicológicamente, porque eso es lo que hacía el Barça de Guardiola, jugar psicológicamente, te mata psicológicamente mover la pelota de un lado a otro, y ves que el equipo contrario no se cansa, y el otro equipo sí, vamos a ver, esa es la gran diferencia de este Barça con el Barça de Guardiola, Guardiola cuando movía la pelota, el equipo contrario se cansaba, llegaba al minuto 60, minuto 70, y ya no podía más, y el Barcelona obviamente sí, movía con más facilidad el balón, llegaba más fácil a área, y marcaba más goles, lógicamente. Este equipo de Xavi sí que ha mejorado mucho en la transición de balón, en mover el balón de un lado a otro, pero aún sigue siendo muy lento, y los jugadores siendo muy estáticos, y obviamente estos jugadores en el medio son, para mi punto de vista, la pieza fundamental para mover la pelota rápida, para que no estemos estáticos, para que hagamos espacio, obviamente siempre abierto a banda para crear más hueco, para tirar diagonal, y así poder meter un pase a profundidad peligroso. Estos jugadores entienden esa faceta de juego, lo vienen mamando desde muy pequeños, entonces es importante la renovación de Gabi, de Nico, Pedri ya está renovado, Frenkie de Jong no se sabe qué va a pasar con él, si se va a quedar, si se va a seguir, Frenkie de Jong está deseando mucho que desear, no está al nivel que esperábamos, no es el Frenkie de Jong del Ajax, hay que recordar que Frenkie de Jong era uno de los pilares fundamentales de ese Ajax, junto con The League, y en el ataque tenían unas bandas muy buenas, no recuerdo muy bien los nombres, y aquí en el FC Barcelona no sé qué le ha pasado, se ha deshinchado, no sé, por ganas no es, pero pausa mucho el juego, no mueve rápido el balón, tiene buena llegada de atrás, eso sí que es verdad, pero para lo que le pedimos en el FC Barcelona no nos llega, ¿se puede vender? Sí se puede vender, se puede sacar una buena cantidad de dinero para fichar a otro jugador, o para fortalecer el medio del campo, que obviamente en el medio centro defensivo solamente tenemos a Busquets, y necesitamos un recambio para Busquets, así que vamos a ver qué hace Laporta, vamos a ver qué hace Xavi, desde mi punto de vista, Frenkie de Jong debería jugar en el puesto de Busquets, e ir turnándose, e ir viendo a quién puede ir mejor en esa posición, para darle descanso a Busquets, obviamente ya tiene 33 o 34 años si no me equivoco, ya está mayor, no puede jugar todos los partidos, pero si los ponemos en los partidos importantes, yo creo que lo hace mejor que Frenkie de Jong. Así que chicos, no sé qué pensáis vosotros de esta noticia, no sé qué pensáis si es importante tener que renovar ahora mismo a este chaval, a Gaby, tiene 17 años, los 18 los cumple el 5 de agosto, o sea que tenemos un jugador, pero para años, 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 12 años mínimo, y después se verá lo que el futbolista hace en su carrera, obviamente, este jugador tiene una muy buena proyección, pero se puede estancar, puede que sí, puede que no, pero bueno, vamos a ver, espero que os haya gustado este primer vídeo de FC Barcelona, suscribiros, acabo de empezar este canal, así que tenedme un poco de paciencia, darle un buen like, y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!